Occidente, el mundo occidental va de capa caída, va contra picado, va hacia el abismo. Hay quienes han dicho que no, que el tema, los derechos, las políticas identitarias. La Biblia, Edwin Cruz, describe a Satanás como el maestro de los engaños, Mario Herrera. Un farandulero. El maestro de los engaños. En el momento que usted ve a una persona queriendo, Mario Herrera, que el resto de la sociedad acepte su confusión, no como un derecho, tú estás viendo o tú estás ante una persona que se está autoengañando. Pero esa persona que se está autoengañando ha decidido permitir que entre algo en su vida. Tu buen amigo, o nuestro buen amigo, Juan Isidro Acevedo, amigo de infancia, y una de las mentes más brillantes de este país, me decía a mí, Si tú permites que un discurso de aval estrictamente social, como lo es el tema político identitario de género, suplante tu realidad objetivo biológica, Todo aquel que permite eso, es una persona que le ha abierto la puerta de su ser para que dentro de él hagan consigo lo que quieran. Es decir, se instaura la heteronomía. Y es ante eso que estamos, José Maragallo, Edwin Cruz, Delio, Medina, Mario Herrera. Estamos ante un experimento a gran escala, que reza. Vamos a tirar esta mardita locura a la calle y vamos a saber cuánto se la creen. Ergo, sabremos con cuántas personas en el mundo somos capaces de hacer lo que nos dé nuestra bendita gana. Porque si hay un ser humano que se atreva a decir, un ser humano con genitales, no material pulgante, que se atreva a decir, Yo no soy hombre, yo soy mujer, y a mí tienen que reconocerme eso como un derecho. Y tú sabes qué dice del otro lado aquel gran señor Carlos, el señor Carlos. Da cogido, ese también, ese es de los maestros. Es ante eso que estamos. Un gran experimento social a gran escala. ¿Cuál señor Carlos? ¿En dónde? ¿Él sabe a quién me refiero? No diga el nombre, no lo diga. ¿Él sabe a quién me refiero? ¿Él sabe a quién me refiero? El señor Carlos. ¿Que no lo diga, que no lo diga? Tu amigo. No lo diga. Es tu amigo. Yo creo que ya tú lo odias tanto que se ha hecho tu amigo. Entonces, es ante eso que estamos. Y cuando yo veo este asunto, Maracayo, de este señor, que termina... El pastor. Que termina disponiendo de su vida. Hay gente que, mira, hay gente que siente empatía por eso. Yo no. Empatía en cuanto a la desgracia. Yo no, porque yo digo, yo me digo, ¿y qué busca un ser humano complicándose la vida? Es más, voy más lejos. Uno de los principios en los cuales se sustenta la civilización occidental es el de la eficiencia. Entiéndase, obtener el resultado sobre la base del mínimo esfuerzo. Es algo básico. Todo ser racional procura obtener un resultado como medio herrera. Con el mínimo esfuerzo. Eso es un asunto hasta biológico. Sí. Entonces, cuando tú reniegas de tu realidad biológica, ¿qué tú estás haciendo? Tú estás yendo en contra de ese principio. Porque para tú reafirmar tu nueva identidad, la que tú entiendes que tienes, tú tienes que comenzar a operar sobre tu cuerpo físico. Entonces, la mujer convencional que le toma una o dos horas vestirse para salir a la calle, ¿no? Esa misma mujer cuando decide entender que es hombre, ya no son dos horas, son cuatro. Porque tiene entonces que agarrar, ¿no? Que lo sé, no, que mira, que tengo que ponerme una cosa aquí. Ya se opera, ya se opera. Pero en lo que llega a eso, porque en lo que llega a eso, ¿no? Ya son, o sea, está invirtiendo ese principio que sustenta el desarrollo de la civilización occidental. Es una locura en la que hemos caído. Pero mira, eso se resuelve fácil. Bueno, ya yo soy un, ¿qué soy yo? Un recalcitrante, un troglodita que no, que no acepto la... Va bien, va bien, va bien. Entonces, yo soy eso. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? Perfecto. Soy un troglodita. Un libertario. Pero, soy un troglodita, que en vez de aceptar las cosas, o sea, uno está constantemente... Y lo que tenga a favor de esos son los progresos. Entonces, esta historia de este infeliz... Infeliz. Que dispuso su vida porque fue descubierto, él era pastor, pastor, pero luego... Y político. Sí, político, no. Y luego se descubre que él tenía una identidad paralela como mujer. Cuando se descubre eso, no, sencillamente vamos a llevarlo a términos bíblicos. Una víctima más del engaño de Satán. Amén. Edwin. Bueno, es que con los designios de Edwin, ¿quién puede? Un satánico. Un pastor que fue conquistado por el diablo. Pero yo creo que en términos de una persona que se autodenomine libertaria, debe respetar a un hombre, que es un alcalde de un pueblo, que hacía eso de modo, digamos, privado, porque es su vida privada. Eso no influía con nadie. No, pero que lo respetaron. Fue él que decidió. Sí, pero eso se publicó, ¿tú entiendes? El asunto es que se publicó, él decía que eso no reñía con nadie. Y tú sabes qué es lo que viene luego de esas publicaciones. Viene un escarnio, porque hay gente que te cae atrás, hay gente que te... Que te... Que te daña con eso. Que te daña con eso, que te daña con eso, y eso lamentablemente terminó con su vida, ¿tú entiendes? Entonces hay mucha gente que se autodenomina, en este caso, libertaria. Y no es más que personas de ultraderecha que se esconden bajo ese mote. Y son los más moralistas y se contradicen totalmente. Porque si hay algo que tiene que respetar un libertario, es la decisión personal de alguien. Siempre y cuando no afecte a otra persona. No, no es siempre y cuando nada. Todos los libertarios están apoyando. Siempre que no afecte a otra persona. Por favor, por favor. Los libertarios están apoyando, por ejemplo, ahora a mi ley. Y mi ley clona perros. Mi ley tiene un sentido. Tiene una vida. Que clona perros. Tiene una vida que puede reñir, que puede reñir con los valores tradicionales que tiene la gente de la familia, ¿no? Y yo no oigo que dicen nada de eso. No oigo que dicen nada de eso. Y él tiene una vida personal que es hasta controversial, controvertida. Pero uno no se mete con esa vaina. Es especial cuando te la inventas tú, la vida. Pero si este hombre que se vestía, que se vestía de mujer, porque él se vestía de mujer, ni siquiera estamos hablando de que tenía una preferencia sexual, estamos hablando de que se vestía de mujer. Que sería indiferente porque sigue haciendo su vida. Él decidió hacer eso. Y fue objeto de escarnio y de burla. Por esa presión de la sociedad, decidió terminar con su vida. Yo creo que una persona que se llame libertaria no debería siquiera criticar eso. Y decir, qué pena que a este señor le violentaron lo más sagrado que tiene un ser humano, y es lo que ellos defienden, a boca llena, cuando les conviene, que es su libertad. Hay que decir, Mario, antes de que él hacía esto con el pleno conocimiento y aprobación de su esposa. Con trimá, como decimos en el campo. Y que las piezas que usaba para vestirse y el maquillaje, que de hecho se maquillaba bastante bien, ¿eh? Bastante bien. Quedaba bonito. Era con el conocimiento de su esposa. Pleno conocimiento de su esposa, ¿no? Y él utilizaba este avatar. Lo usaba en las redes sociales. Él decía que, o sea, no salía de su cuarto, de su habitación. O sea, que él no era, no tenía preferencia de homosexuales. No, no era algo... Homosexuales. Coño, ¿qué mal le hace eso a otra gente? Yo tampoco. ¿Qué mal? Yo no veo ningún tipo de problema. No, pero es que ustedes lo están enfocando desde el punto de vista, para mí es wrong. Vamos a ver. Oye, ¿por qué? Una cosa es que a título personal él no le haga mal a nadie que se metiera así, que es cierto, y que lo hiciera, vamos a decir, privado. Y otra cosa muy distinta es... Decía que lo hacía por estrés, tenía mucho estrés. Correcto. Y otra cosa muy distinta es que él, siendo una persona pública, como pastor y como político, tú me digas a mí que nadie tiene el derecho a criticar o cuestionar eso. Sí lo tiene. Porque es una persona pública. Y la persona pública se somete al escrutinio público. Ahora bien, lo que yo no veo correcto es por qué, si eso era él en su intimidad, si eso era la decisión de él, y que eso, como ustedes dicen, no le hace problema, no le hace mella a nadie, salvo a él. ¿Por qué tomó la decisión de acabar con su vida? ¿Por qué? Si tú, por ejemplo, haces otra cosa extrovertida, no necesariamente vestirte de mujer, cualquier otra cosa. Tú te gusta la pelea de... Tú eres pastor y te gusta beber romo. O la pelea de perros. Y eso se descubre. Te van a hacer bullying, te van a acosar también por eso. Te van a decir que tú discursas una cosa y ejecutas en la privacidad de tu vida otra. Y por eso tú vas a quitar la vida. Otra connotación social y psicológica tenía esa persona. Porque al descubrirse eso, tomó esa decisión. Entonces yo pienso que el enfoque más bien debe ser no solamente de si la gente tiene derecho o no a continuar a criticar eso. Sino de cómo está repercutiendo la supuesta autopercepción de la gente entre ellos mismos a la hora de que eso se exponga hacia el público. O sea, cómo está repercutiendo, de qué grado es real que esa persona se siente así. O es una confusión, como dice Anéudio. ¿Por qué? Porque si usted se siente así, realmente, y usted se identifica con eso realmente. ¿Por qué motivo que eso se sepa hacia afuera va a repercutir de una manera tan negativa en su psique que usted va a decidir terminar con su vida? No tiene sentido si es así. A menos que ni usted mismo que está haciendo eso, esté claro de eso y usted esté abrumado por una confusión. Y ahí es donde viene el espectro que para mí es el más importante. Sociológico y psicológico de las personas que están viviendo en este tipo de situaciones. Que los confunden, lo pone entre la espada y la pared, entre lo que se identifica hacer, entre lo que los otros ven, en cómo va a repercutir los otros, en cómo lo van a ver y en el bullying. Y esa intolerancia, no hacia afuera, sino en su fuero interno psicológico. Cuando eso se sale de su esquema de control total, esto se estalla con una decisión como esta tan trágica. Yo pienso que la sociedad debe articularse de otras formas con relación a ese tema. Delio. Mira, necesariamente tenemos que hablar de disforia de género. Hace unos años se sacó del manual de psiquiatría el concepto de la disforia de género porque se consideraría que no es una enfermedad. Bien, ¿qué sucede? El considerar que no existe ningún tipo de trastorno producto de la disforia de género es privar a las personas que tienen esta condición de tener ayuda profesional, ya sea psiquiátrica o psicológica. Porque está enferma. No, no, no he dicho que sea una enfermedad, es una condición. Ahora, el trastorno es lo que mencionó Mario. Cómo esta condición repercute negativamente en su vida es el trastorno. Están trastornadas. Y cómo manejar, bueno, en el caso de este señor evidentemente sí, una persona que decide cancelar su existencia tiene un trastorno, eso es indudable. O cualquier otra persona que no tenga ese tipo de trastorno aún sea acusado por un delito penal que le signifique. ¿Vestirse de mujer es un trastorno? ¿Qué le signifique? Miren, no, ¿qué le signifique? ¿Cómo es? ¿Vestirse de mujer es un trastorno? ¿Vestirse de mujer es un trastorno? ¿Vestirse de mujer es un trastorno? ¿Una enfermedad o trastorno? ¿Una enfermedad o trastorno? O sea, una persona que decida terminar con su vida es una persona que está trastornada o es una persona que está enferma. Mira, la enfermedad. ¿Qué es eso? La enfermedad es una cosa que puede provocar el trastorno. El trastorno no necesariamente tiene que venir por una enfermedad. Una persona con depresión está enferma, pero una persona que con desesperación está trastornada. Muy bien, ¿vestirse de mujer es un trastorno? Vestirse de mujer correspondería a la disforia de género. Mientras eso no sea un problema para esa persona, no hay trastorno. O sea, si él se viste y vive feliz vistiéndose de mujer o vistiéndose de lo que quiera, puede ser de caballo, no hay un trastorno. El tipo está siendo feliz. Ahora, que sea o no una enfermedad, ya eso tiene que investigarlo la ciencia. Y entonces la ciencia determinará eso. Ahora, sacar de los manuales de psiquiatría el concepto de disforia de género hace que se cancelen las investigaciones correspondientes y deja sin posibilidad de asistencia a las personas que padezcan este tipo de condición. Y digo padezcan porque alguien que es capaz de cancelarse, de autocancelarse, tiene necesariamente un padecimiento. De darse delete, como quien dice, darse delete automático. Pero bueno, es un debate bastante amplio. En verdad, ya en la parte final reitero mi posición de que tener este tipo de debates en la cultura occidental a esas alturas es más que una demostración de avance, progreso, evolución intelectual y todo lo demás. Esto básicamente lo que hace es reflejar, confirmar las sospechas de muchos grandes pensadores de que estamos siendo testigos en este momento del declive definitivo de la civilización occidental. Mario Herrera, Delio Medina, Edwin Cruz, José Maracayo, La Quinta Pata y Aneudi Santos, ya sabes. La Quinta Pata en Pie para el próximo capítulo. Gracias. Gracias.